En enlace con la comunidad conocimos la historia de José Antonio Celia. José, un hombre barranqueño, amante de la música en sus diversos géneros. José, desde que tenía 14 años, cuando terminaba la década de los 80, comenzó a coleccionar diferentes discos en acetato y cassettes. Desde niño me ha gustado oír música, me ha gustado la radio, por ejemplo la banda FM que tiene un sonido excelente, a lo cual yo me gustaba oír la música. O sea, entonces siempre mire esa presión de los acetatos porque primero que todo, pues la tiene una hora lista esa música y a la hora que usted quiere oírla, usted tiene que estar buscando internet y en esa vaina. Simplemente usted se levanta, oye su música, la repite cuando a veces quiera, trae recuerdos. Y incluso he aprendido algo también a conocer sobre artistas y todo, a raíz de esto he aprendido donde han nacido algunos artistas, conozco a tener compositores de música sinfónica. Eso me ha ayudado como también a aprender algo en la vida. Han pasado más de 40 años desde que Celis comenzó a adecuar su habitación en su casa con más de 11.000 discos, cámaras antiguas y objetos particulares que solo José Antonio tiene para coleccionar. Bueno, la mayoría de los acetatos, como no los he comprado en almacenes, sino los he comprado recicladores de los que mandan a botar, viene lleno de polvo, de camas de comején, eso es únicamente la primera vez que lleguen los limpia, se limpian, se guardan y ahí ya eternamente ya no vuelven a dar más guerra de mugre, sucio de nada. ¿Y para los aparatos? Para los aparatos si toca estar esto, pues limpiándolos con líquidos para que el polvo, el cuarto que están ambientando, lo lógico, porque con los ambientadores de olores, porque ese olor a cartón, siempre es cartón viejo, lógico, son chicos de cartón, que eso, el olor no es muy fastidioso y eso, entonces toca estar dándole mantenimiento con los ambientadores. La mayoría de su tiempo libre, José Antonio lo aprovecha para compartir con sus familiares y amigos de este espacio de música, donde le da play a sus tocadiscos para compartir con sus seres queridos. Según Celis, todas las personas que visitan su vivienda deben conocer este tesoro, que es el más preciado, su habitación de música. Sí, correcto, yo ya estoy como cansado, como dicen, para invitar a personajes, a cualquier persona de Barranca, que vengan, visiten, conozcan esto, oigan la música, pero muy poco le ponen atención a esto, ¿no? Este barranqueño sueña con tener un museo o ser de gran ayuda para algún empresario que quiera crear un espacio armónico al ritmo de su colección de discos en acetato. Gracias por ver el video.